Realmente estoy preocupado porque casualmente anoche hablaba con el médico de la brigada y me está preguntando si realmente ellos pueden venir sin ningún problema a Honduras. Recordemos que en Puerto Cortés nos conocemos todos, todos nos llevamos muy bien, pero sí me preocupa la llegada de ellos del aeropuerto a Puerto Cortés. Todos hemos visto que la mayor parte de brigadas que vienen a Honduras han sido canceladas. Ellos no quieren cancelar una brigada porque ya tenemos 24 personas en lista para operar. Hay 14 del año pasado y pues vamos a ver primero Dios que todo sea normal, pero nosotros ya sabemos que si la cosa se complica, difícilmente ellos los van a dejar salir de, ellos vienen de Chicago. Entonces estamos a la espera y confiando en Dios de que ellos puedan llegar y hacer las respectivas operaciones a las personas. En caso de que ellos no pudiesen salir de Chicago, ¿cuál les salía la segunda alternativa? Bueno, cambiar la fecha, cambiar la fecha. Incluso hablábamos extracámara que ellos están ya queriendo venir dos veces al año, en enero y en septiembre, porque están viendo que hay una demanda muy grande en cuanto a ese tipo de operaciones, como hacer cálculos vesículas y hernia. Entonces si han visto ellos una buena cantidad de personas y una de las cosas también que quiero aclarar es que realmente no son aprendices. Es un médico, uno de los mejores médicos de Wisconsin, el que está viniendo y ellos están felices de venir. Ellos traen todo, tienen su equipo, tienen su máquina para operar con láser, todo, todo, todo. Incluso ellos no cobran ni un centavo por la operación. Lo único que tiene que pagar el paciente son los exámenes, que es mínimo, es mínimo. Y si hay un paciente de los que tenemos nosotros ya en la lista que realmente miremos que no puede pagar, yo hago algunas gestiones con algunos amigos y le conseguimos los exámenes. Así es que para nosotros... ¿Le comentaba usted, extracámara, de que hay personas incómodas porque vienen ellos a regalar operaciones a las personas de escasos recursos en Puerto Cortés? Bueno, yo tuve una noticia el año pasado, no muy agradable, donde alguien me dijo que tenía que tener cuidado con esa brigada, porque esa brigada estaba sin permiso en Honduras. Lógico que tenemos que ser... tenemos que tener todo, ¿verdad? Pero, como te digo, en Puerto Cortés nos conocemos todos y sabemos la labor de ellos, que no andan ganando dinero. Pero ya no, ya tenemos solucionado el problema, ya gracias al doctor Obdulio, él nos está ayudando con lo que es el colegio médico para que ellos puedan tener su permiso para operar en Puerto Cortés. Y quién sabe si dentro de un tiempo, pues, tenemos una brigada mucho más grande y nos desplazamos a otro sector, como ser Omoa, porque incluso en este momento están beneficiando la gente del municipio de Omoa y la gente del municipio de Puerto Cortés, que es nuestra gente prácticamente para esto. ¿Cuántos médicos son? Solamente son dos médicos. Ellos operan muy rápido. Él, el año pasado, tenía la meta de operar siete cada día, pero lastimosamente no pudo hacer eso por algunos problemitas internos. Y, pues, esta vez me dijo Roque, yo pienso operar por lo menos siete cada día, dependiendo de la cirugía o de la complicación de la cirugía, ¿verdad? Eso depende también. Porque normalmente él en dos horas operaba a una persona. Lo bueno de la operación con láser es que a ti te operan y media hora después tú ya te vas a tu casa, tranquilo. Ya tienen un estado previo, ¿no? Claro, sí, porque incluso nos quedaron 14 del año pasado y son los primeros que están en la lista. Dentro de esos 14 había dos o tres que fueron evaluados y que ellos, pues, no estaban como listos para la operación, podían esperar. Entonces este año van a ser los primeros en ser operados.